TITROEN lanza su ofensiva eléctrica presentando su buque insignia tecnológico. Llega el nuevo C5 Aircross Hybrid 2020, que estará disponible en España desde los 34.350 euros. El nuevo subhíbrido es el primer eslabón de la ofensiva de electrificación de Citroën, que propondrá una oferta electrificada en el 100% de la gama para el año 2025. El nuevo C5 Hybrid simboliza una oferta de gran polivalencia para quienes quieran aprovechar lo mejor de las dos energías, todas las ventajas del modo 100% eléctrico en ciudad para los desplazamientos cotidianos y del motor térmico para los recorridos más largos. Con esta oferta de movilidad electrificada extendida, Citroën responde a las expectativas de las personas que buscan una movilidad inteligente, en particular durante los días laborables en sus desplazamientos diarios, pero sin renunciar a viajes más largos, sinónimo de evasión y de libertad. Robusto y protector, típicamente SUV, dispone de una oferta de personalización completa con detalles específicamente pensados para poner en valor el modo de conducción híbrido. El número de combinaciones exteriores posibles se eleva así hasta 39, lo que facilita la elección de un coche a la imagen de cada persona. Un logo híbrido situado en el portón trasero y un símbolo H en las aletas delanteras, en color blue anodisé, identifican la versión híbrida enchufable. La trampilla de recarga en el lado izquierdo, simétrica de la trampilla de combustible situada a la derecha, es fácilmente accesible para las recargas y perfectamente coherente con el diseño exterior del vehículo. En el interior, el habitáculo claro y acogedor del nuevo C5 híbrido conserva las características de confort y de bienestar de las versiones térmicas, pero ofrece algunos detalles específicos. El retrovisor interior electrocromo es específico con un diseño sin contorno y ofrece mayor distinción y refuerza el aspecto tecnológico del modo híbrido enchufable. Está dotado de un testigo de funcionamiento en modo 100% eléctrico. Así, cuando el vehículo rueda en modo eléctrico, el testigo luminoso azul se enciende en el retrovisor central de manera visible desde el exterior y permite un acceso fácil a las zonas de circulación restringida en los centros urbanos. La cónsola central cuenta con un selector de modo a la derecha de la palanca de la caja automática, que ofrece una posibilidad de escoger entre diferentes modos de tracción por la acción combinada o disociada de las energías térmica o eléctrica. El modo eléctrico prioriza el silencio y la fluidez. El modo híbrido a una polivalencia y eficiencia y el modo sport aumenta el dinamismo. La instrumentación digital de 12,3 pulgadas y la tableta táctil central de 8 pulgadas con pantalla capacitiva estrenan nuevos gráficos que refuerzan el aspecto exclusivo de esta versión híbrida enchufable. La gestión entre el motor eléctrico y el motor térmico se realiza automáticamente en función del nivel de carga de la batería y la demanda de la persona que está al volante. Esta hibridación proporciona el placer de arrancar y circular en silencio sin emitir ni un solo gramo de CO2 con la posibilidad de circular hasta 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico, adaptada a la mayoría de trayectos cotidianos con una velocidad de hasta 135 kilómetros por hora. Dispone de una motorización con emisiones de CO2 de 39 gramo kilómetro en ciclo WLTP y combina un motor térmico PureTex 180,6€ con un motor eléctrico de 80 kilovatios implantado entre el motor térmico y la caja de cambios automática EAT8. La batería del motor eléctrico es de 13,2 kilovatios hora de tipo alta tensión de 200 voltios Li-Ion. En modo híbrido los dos motores unen sus fuerzas para ofrecer una potencia combinada de 225 caballos que se transmite a las ruedas delanteras. El par de 320 Nm está disponible de forma instantánea. Dotado de suspensiones con amortiguación progresiva hidráulica, el nuevo C5 híbrido elimina todos los obstáculos, ya sean baches, ralentizaciones y otras deformaciones de la calzada, con total tranquilidad. Exclusivo de la versión híbrida es el eje trasero multibrazo, garantía de un comportamiento eficaz y seguro. Para tranquilidad de sus compradores, la batería ofrece una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros para el 70% de su capacidad de carga.